¡Buenos tambos! Así es que por acá van a ver un hermoso video que nosotros les vamos a hacer por acá y esperemos que sea de su agrado cuando lo vean y hoy es la oportunidad pues, allí hay otra oportunidad para todos ustedes amigos suscriptores, amigas suscriptoras que estén interesados en un terrenito por allá se encuentra Aura, por aquí se encuentra una muchacha con ella por aquí están unos niños, unos chiquititos ahí miren Así es amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues por acá mostrándoles lo que es un terrenito, ¿verdad? ya que dada la ocasión pues que muchas personas me han estado llamando, preguntando lamentablemente por otros, ¿verdad? pero ya se han vendido han sido publicados pero ya se han vendido entonces por acá nos dieron la oportunidad, ¿verdad? de hacer un video porque este terreno pues está a la venta como ustedes pueden ver para allá, tiene lo que es la casita sí, aquí está la casita, miren ah, tiene casita, tiene calidad de lámina sí, entonces la muchacha ah, esa lámina es buena ajá, entonces miren, tiene buena lámina, tiene costanera no es madera lo que tiene ajá algunas reglas se miran pero es de buena madera pero ahí todo lo demás es costanera solo esta de la orilla es una madera esa regla es porque está arriba ah, sí es que allá arriba tiene arreglado bastantes reglas mi papá y él ajá o sea que la regla no, no, no no, no, no no está ganando nada la casa nada que ver ahí la casa pues sí, sí, sí porque va a saber que hay que mirar la otra costanera que viene acá sí, sí, señor, sí, tiene razón ajá, sí, solo costaneras tiene, sí, señor sí, mil disculpas ahí sí, pues aquí está la casita, miren tiene un corredorcito aquí está la puerta ajá y se ve esto así porque como mi papá ya no vive aquí hace años sí, así está sucio como está con llave pues no puede venir cabal pues sí, es cierto sí, sí, sí así es está con llave, está como está abandonado está como abandonado que no le dan uso sí, así es entonces ahí está, pues vean ahí está la puertecita ahí está la ventana entonces ahí está, miren la puertecita ya tiene la otra ventana también bien cubierto le tienen para que no se vea ay, lo que pasa también ¿a esta va a traer? allá está la otra es igual que esa sí, pues así miren aquí tiene luz aquí tiene luz ahí está la cajita de luz ahí van los cables de la luz ahí van los cables de la luz ahí van ahí tiene la caja ajá este es un protector que le tienen a la a la puerta a la ventana es una lona ajá entonces la casita vamos a ver por aquí ajá por acá ahí está la caja principal miren esto es aquí sí, así es es de agua sí está de agua ah, no esa era una bomba que se tocaba acá para pegarse plátanos que aquí tenía plátanos de entrada señor, pero esa no está solo quedaron una masa de marco señor, pero este es pozo mecánico del ¿cómo se llama? ah tiene bastantes árboles miren ajá sí, pues ahí está ajá hay hasta otro palo de mango hay otro mangane hay un palo de canela hay un palo de marañón el marañón el palo de nonis tiene mangales un palo de mamé también hay un palo de marañón susa sí, pues cabal achote limonares sí, tiene varios palos cabal, un palo de limón sí, pues ahí tiene los y está cargado el palo de cuchín un palo de lance ya está en cosecha hay un palo de cuchín antes con papá lo que miraba lo que miraba lo que miraba su mantención ajá los palitos se cargaban ajá, qué bueno es guajuche, ¿verdad? sí, de veras guajuche ajá y aquí hay otro de lance con papá cabal hasta tiene pitaya hay otro mangal, ¿ves? sí, pues tiene casi la mera esquina ya hay otro también sí, cabal ajá sí, así es tiene bastantes palos tiene bastantes, sí, es cierto de frutas está él en mi frutada tiene bastantes palos solo de frutas ajá porque dice que eso le da mantención y le va a estar dando frutas cabal, pues ajá y la fruta se vende, señor viera que la fruta se vende por canastos por ciento cuando este palo ajá todo lo fumigaba para que le diera más jugoso a los mangos y lo lleva a vender su señora por ahí qué bueno, sí, pues ya, ya, ya hasta allá llega sí, pues qué bueno ah, ya sí, pues por allá tiene malla sí, todo aquí tiene malla y la malla es de él todo solo aquí que no tiene mucho solo es del pequeño ajá pero de ahí todo desde allá para acá es de es de la malla sí los animalitos sí, sí, sí sí, sí sí, sí ajá es cierto ya, ya, ya entonces según nos comentaban de que es de terreno bueno está en la en la orilla de la calle principal sí sí para la aldea ¿verdad? está céntrico está céntrico se puede decir igual de manera está de de 40 de 40 por 20 por 20 de ancho ajá 40 de largo por 20 de ancho sí, sí, sí está bastante grande el terreno ¿verdad? entonces para las personas que estén interesadas en comprar un terreno este es un es un sanitario baseño sí pero como le digo ya se está jodiendo pero tiene una arregladita todavía se puede arreglar ¿ah, sí? va que sí sí, pues como ya no se usa ya no se repara ya, ya, ya sí para las cosas no se usan se echan a perder ajá pues qué bueno está bonito por la manera así de agua pues le brinco sí ajá sí ahí está la gran oportunidad de de comprar este terreno ¿verdad, amigos? sí si ustedes están interesados ahí pueden llamar ahí les voy a estar dejándolo por el teléfono ¿verdad? para mayor información informales en qué punto está el terreno lo que ustedes quieren saber papayito ¿estáte papá? la verdad de que viéndolo bien en el punto que está yo tanto creo que sí tiene buen precio también sí ajá ajá sí ajá pues así es amigos pues entonces ahí está pues la oportunidad para todos ustedes que preguntan por terrenitos gracias a Dios aquí la muchacha pues nosotros subimos y nos invocamos con ella gracias a Dios pues es hija de un amigo y yo creo que yo lo conozco y él me conoce pero como ya el tiempo pues uno ya cambia va se puede poniendo más viejito y más viejito entonces uno pues cambia hay agüita ahí mira entonces está bonito el terreno está bien ubicado ya viste sí ajá está bien ubicado y está grande y entonces y entonces y aquí bien limpio ay Dios cuando uno limpia esas cajas y todo se mira bien chulo se ve así así todo todo si 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 es cierto pues así es amigo tiene de todo el terrenito lo que después hay varias matas de limón mango tiene guineo banano como le quieran decir si y tiene agua tiene agua miren ahí está el niño miren ahí está el niño miren ahí está la tubería del agua va para allá esa es agua esa es agua pública agua potable bastante porque como le digo que él ha tenido así sus frutas si pues y lo siembra hasta estas cositas que tiran así agua los frutos las mariposas si ajá eso ajá todo eso él ha puesto porque aquí tenían siembra de plata si pues los regabas ajá es porque solo así no aguantan no otros tienen una mata en la casa y ya se están secando por el verano si por el verano eso es más débil que el mazón es más débil el mazón se aguanta mal ajá vaya amigos entonces ahí estamos pues anímense en orden en orden si tiene luz lo único que no tiene es pozo pero el pozo es lo de menos tiene agua potable tiene luz y agua potable así es teniendo uno un subtonel para guardar agua ahí está el agua sí sí agua potable y entonces ahí si ustedes quieren agua de un pozo pues lo pueden hacer también y ahí hay hay patio para meterse uno miren si tienen algún su carrito lo pueden meter aquí pueden hacer un subarachito o seguir construyendo ajá el terreno está calidad para un negocio para un negocio en la pura orilla la calle allá se ve la casita miren ya ustedes vieron que hay unos palos de cuchín están bien cargados tiene varios palos de fruta jocote marañón nance cuchín y varios palos de mango limón tiene una mate limón persa miren ajá y tiene pitaya ahí está la pitaya miren miren esta es un palo de nance ahí está la pitaya entonces el patio es grande miren entonces ahí está pues ajá vaya no se llena aquí no estamos cerca de donde nosotros vivimos como a tres minutos a tres minutos de donde nosotros vivimos si es cierto tiene otra ventanita ahí pues si puedes aquí miren yo vivo porque no se llena está bien alto y igual les digo yo que aquí está bien alto también y aquí no se llena y ahí va la malla miren para allá ahí está la malla entonces donde están estas láminas ahí lo que quiere es una buena retocadita al cerco y entonces así es amigos llamen ahí al número del canal de Aura o le vamos a dar el número del dueño del dueño ajá si le damos el precio si el precio del terreno dice que bueno pues lo está dando en 135 mil así es verdad si 135 mil 135 mil un poquito negociable verdad como todo negocio puede ser negociable pero es una cosa mínima que se les baja si le bajan un poquito si pues entonces ahí está está bonito así está en muy buen punto si así es así es entonces anímense pues amigo ahí llegó la oportunidad y este pues es una bendición para mí porque miren ese gran terrenito es grande legalmente es grande y está en buen puesto porque eso es lo de menos eso porque está abandonado pero si está bien limpio se ve bien es bien chulo en una semana o en cuatro días o en una semana se le pone en un día se pone a hacer uno todo y ya se sí ajá pero pongamos componer los arbolitos mi papá así pues en vez yo le ponía a barrer y a quemar la basura en vez sí sí pues así es amigos como tiene muchos palos pero al que no le gustan los palos ahí tienen que sí pero fíjese que solo se quiere una podadita así una barbiadita de abajo y chulo se ve bien de bonita sombra ahí pasa la calle miren ahí donde pasó la moto ahí pasa la calle principal a cinco minutos a la aldea a cinco minutos a la aldea en el centro unos tres dos minutos en moto sí por ahí así así caminando a pie unos cinco cinco minutos a siete así es amigos entonces ahí está la oportunidad pues llamen ahí y presúrense porque parece que hay otros ahí que quieren ya le echaron el ojo al terrenito entonces si a ustedes les gusta ahí se van a embocar luego con Aura y Aura les va el número del dueño del terrenito para que ustedes hablen personalmente primero Dios con el mero dueño porque ustedes bien saben de que nosotros así hacemos nosotros solo hacemos el favor si nos piden lo hacemos y luego le damos el número del dueño del terreno así entonces pues está ahí de que de que las personas que estén interesadas lo vengan a ver entonces ya aquí igual está la la hija del don así es ajá como se llama señor yo me llamo Dilia Dilia ah ya que bueno entonces ahí pues ya oyeron como se llama la hija del don el dueño del terreno entonces ahí pues si ustedes piden el número del dueño ahí se los va a dar ella o nos los va a dar a nosotros y Aura se los va a dar a ustedes el que esté interesado en hacer negocio con el don el dueño del terrenito así es amigo entonces les vamos a dejar este video por acá y esperemos que les guste y luego pues ahí comenten y entren al negocio se me cuidan saluditos si así es bendiciones amigos